Se detienen a dos sujetos presuntamente vinculados con el delito de microtráfico de estupefacientes en el sur de la urbe. La policía allanó varias viviendas. Fueron 800 dosis de heroína decomisadas y dos personas detenidas. Este es el resultado de los constantes operativos que se llevan a cabo en el sur de la ciudad, específicamente en la cooperativa Santiago Rol 2. Dos semanas de investigaciones direccionaron a que la policía llegue hasta un punto determinado del lugar. Ahí se dio el golpe. Se procedió a cumplir una orden de allanamiento en el sector de la cooperativa Santiago Rol 2, en el distrito de Esteros, aprendiendo aproximadamente 800 dosis de heroína y dos aprendidos de este lugar. De ahí que investigan si los sujetos presentan antecedentes o si pertenecen a algún tipo de organización dedicada a este tipo de delitos. Efectivamente, al darnos cuenta, se pudo ver que era un inmueble que ya se había allanado anteriormente. Dos detenidos de sexo masculino. ¿Mayores de edad? ¿Mayores de edad? Sí, mayores de edad. Dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás elementos fueron encontrados a la hora de hacer el allanamiento. Dice la policía que este tipo de operativos se seguirán dando a lo largo y ancho del puerto principal. Gracias a la ciudadanía que a través del canal 1800 drogas denuncia este ilícito, se puede dar así a través de nuestras tareas de gestión investigativa, proceder a dar cumplimiento a mencionada orden de allanamiento y darlo con los resultados positivos. Informó Julio César Saona.